¿Qué te pasa Manuel? ¿Tú qué crees mujer? Harto de trabajar Y no tenemos para comer Tranquilo Manuel Todo tiene sushi Pero cuando mi amor Si la vida lo ha que ande ve Uno es la buena vida A costa de los demás Y a nosotros de la desgracia Solo los que va a soñar Dueño de mi cobre Que mi alma quiere tocar Dueños muy venganos Que el nuevo día se llevará Mientras ellos sonríen O no nos toca llorar La rima de sangre Que desembocan en el mar Un mar invierto De miseria, de desilusión Un mar cautivo Como el obrero sin pasó Borrero elemanca Su puño emancipador Los obrero sin miedo Antía no explotan los obreros En fiesta No pierdas la canción Se simila esto ya A una nueva generación ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre Manuel! ¡Gracias! Obrero levanta, un puño emancipado, golpeando sin miedo Antidad no explotado, obrero despierta, no pierdas la ocasión Describir la historia, doblando a la generación Describir la historia, doblando a la generación